Aceite, una pieza de huesos de res, un cuarto de pieza de cebolla, media pieza de poro, un tallo de apio, una pieza de zanahoria, hojas de laurel, dos dientes de ajo, dos litros de agua y pimienta. Para la salsa boloñesa, aceite, medio kilogramo de jamón de pechuga de pavo, media pieza de cebolla picada, tres dientes de ajo picado, poro, un tallo de apio, una pieza de zanahoria, vino tinto, tres cucharadas de puré de tomate, dos piezas de jitomate, hierbas finas, bullón y laurel. Para la lasaña, agua caliente, un paquete de pasta para lasaña precocida, aceite, salsa boloñesa preparada, dos tazas de crema y queso parmesano. Fíjense bien lo que les decía, cuando ponemos abundantes capas de pasta, se mantiene firme, la pudimos haber hecho aún más alta todavía, no hay ningún problema, y terminamos rallando con una buena cantidad de queso, le podemos poner aún más salsa a la hora de servirla, unas gotas de aceite de oliva, una buena copa de vino, un barolo, quedaría bastante bien, una uva por excelencia italiana, o podríamos utilizar un cabernet saviñón, también le vendría bien, o un neviolo. Vamos a ver qué tal quedó esto, la verdad es que no la voy a romper, la voy a cortar de aquí. A mí me encanta comer del refractario, sé que estoy rompiendo con las reglas de etiqueta y demás, pero uno lo disfruta más así, la verdad, para qué les miento. Es parte de mi personalidad, vamos a probarlo, espero que ustedes lo disfruten en casa, provecho. Esto está en su punto, fíjense que es una gran idea hacerlo con la pechuga de pavo, a mí se me ocurrió, me vino a la cabeza, pero nunca imaginé que fuera tan bueno como lo estoy probando. Háganlo en casa, compártanlo con sus seres queridos, lo tengo claro en la cabeza, esto a los pequeñines les va a fascinar, esa consistencia de la pechuga en trozos como si fuera salchicha, queda espectacular, disfrútenlo, me platican qué les pareció a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la cocina de, o arroba chefcito jibaja, y yo los espero en el siguiente programa de Esta que es su cocina, este espacio está dedicado a ustedes. ¡Gracias!